¿Qué es la Universidad Católica de Santo Domingo? ¿Cómo los jóvenes están emigrando de la República Dominicana? Esto, por supuesto, se me parece mucho a un titular de hace más de 12 años atrás, donde decía fuga de cerebros hacia otros países, y donde los dominicanos, por supuesto, se destacaban en todo lo que se dedicaban. Si era a nivel de policía, eran los mejores policías, si eran médicos los mejores médicos, bueno, tenemos ahí dominicanas en la NASA, tenemos directores de hospitales, tenemos autoridades en Estados Unidos, tenemos hasta un dominicano casado siendo primer ministro, perdón, primer ministro, porque está casado con una persona de su mismo sexo. Es decir, los dominicanos han buscado la forma siempre de encontrar el progreso, el desarrollo y donde quiera que llegan, son caracterizados por el trabajo, la tenacidad y la persistencia. Hago este comentario para que nuestros políticos que utilizan tanto la juventud para marcar las diferencias dentro de las campañas electorales, para que ese programa no solamente sea puesto en papel, sino ejecutado. ¿Por qué lo digo? No puedo negar que el presidente Luis Abinader ha llevado muchos programas sociales, incluyendo los que específicamente agarran el rango entre 17 y 24 años, que es la juventud que se está yendo del país. Se está yendo para trabajar, se está yendo para estudiar, se está yendo a universidades de Alemania, de Rusia, de España, de Estados Unidos, todo para lograr garantía económica, mejor estatus social, trabajo, porque aquí lo que aparece son prácticamente trabajo para usted pagar el pasaje, y a lo mejor para mal comer, mal vivir, y esto hace que los jóvenes busquen una mejor oportunidad. Eso quiere decir que ese futuro de la República Dominicana se está yendo hacia países extranjeros, mientras aquí está creciendo una población de haitianos, venezolanos y cubanos que con el tiempo se naturalizan, y es igual que los dominicanos, por supuesto, pero estamos dejando el futuro de nuestro país que se vaya hacia otros países. La Vuelta de Guatemala, la Vuelta de México, los viajes ilegales, pero aparte, los programas educativos que están mandando en intercambios a cientos y cientos de estudiantes dominicanos mensuales, ustedes no se lo pueden imaginar. Y vuelvo y reitero, mientras los gobiernos, Ivón, no nos representen con garantía, seguridad, educación, salud, programas para crecer, emprendedurismo, indiscutiblemente que esto se mantendrá. Solamente están siendo usados para subir los votos electorales, pero las políticas públicas de los gobiernos no se sincerizan por lo que obligan a que este segmento tan importante entre 17 y 25 años simple y llanamente un día decida. Abrir sus ojos y decir mi horizonte está donde me puedan garantizar lo que mi país no me da. Muy lamentable. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!